Les decía que le acompañaba en esta comparecencia a todo el tren ministerial, vicepresidentes sectoriales. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Mi saludo a toda Venezuela y a quienes en el mundo nos ven a través de estas cámaras y a través de las redes sociales. Estamos en transmisión normal, ¿verdad? Yo creo que amerito una cadena porque hay mucha gente que escucha por radio allá en las poblaciones más lejanas. Hay mucha gente que además puede verlo por televisión, por TVA en Venezuela. Entonces creo que es bueno porque son temas trascendentes. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que nos ven, nos escuchan por cadena nacional de radio y televisión, por los medios internacionales y nacionales que están presentes y por redes sociales. Estamos en el templo de la justicia en Venezuela. He asistido a la citación judicial del máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, la República Independiente y Soberana, no tutelada por nadie en este mundo. Y me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y gobierno. Me he despojado de cualquier investidura. Solo soy el ciudadano Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892-464, quien ha acudido a la citación judicial correspondiente. Por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes públicos y de la democracia en los mayores valores republicanos, legado de libertadores y libertadoras de todo un continente que nacieron en esta tierra y que de aquí se fueron a pie a liberar del viejo imperio europeo nuestras tierras suramericanas. Aquí estoy, soy solo Nicolás Maduro Moros, ciudadano de a pie. He respondido el interrogatorio, que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces, magistradas y magistrados. En este recurso contencioso electoral histórico, contenido en esta constitución, ante la sala electoral, han acudido a la citación judicial y han cumplido con la ley 9 de 10 candidatos que participamos en el setamen electoral del 28 de julio. Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Solo uno que no le ha dado la cara a la justicia ni le da la cara a la gente. Un candidato que está escondido, que manda a matar, que manda con manditos a quemar, que llama a golpe de Estado, pero que no le da la cara a un país. Qué vergüenza deben sentir algunos de los que algún día depositaron su voto por un cobarde que se esconde en la oscuridad, quién sabe de qué cueva o escondrijo para tratar de destruir la paz de la República. Yo he dado la cara, siempre la voy a dar, al pueblo, a las instituciones, a la justicia y a quien haya que darle la cara. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad. Han sido citados 38 partidos políticos participantes de las elecciones del 28 de julio. Han asistido 38 partidos políticos. Todos los jefes y representantes legales de los partidos políticos ante el poder electoral han cumplido estrictamente la citación judicial y han respondido el interrogatorio judicial que ha quedado en el expediente del juicio que está en pleno desarrollo de este recurso contencioso electoral. Quiero agradecer de manera muy especial a los 13 partidos políticos y movimientos que postularon la candidatura de este hombre de este obrero que está aquí de este hombre del pueblo de a pie de este hombre de las calles sencillo Nicolás Maduro Moros. Agradezco a Henry Parra presidente del Partido Comunista de Venezuela quien ha acudido a la citación judicial a Gilberto Jiménez presidente del Movimiento Electoral del Pueblo al pastor evangélico Osvaldo Zamora presidente de la organización renovadora auténtica de mis hermanos cristianos y mis hermanas cristianas a la embajadora Ilenia Medina diputada secretaria general del partido Patria para Todos a el compatriota Henry Hernández presidente del partido Unidad Popular Venezolana UPV a el presidente y al secretario general del movimiento Tupamaro William José Benavides al presidente del partido Podemos partido de la socialdemocracia venezolana Didalco Bolívar al joven líder venezolano Ricardo Sánchez secretario general del partido Alianza para el Cambio a la licenciada Vanessa Montero secretaria general del movimiento Somos Venezuela a el ingeniero el ingeniero Henry Rangel coordinador nacional del partido verde a Héctor Rodríguez coordinador del joven movimiento futuro a el señor José España presidente del partido Enamórate Venezuela y al capitán ejército bolivariano diputado compañero Diosdado Cabello Rondón vicepresidente primero del partido socialista unido de Venezuela ellos ellos han consignado todos los actos todos los documentos y todo lo concerniente al proceso electoral del 28 de julio de manera completa y directa ante la sala electoral como rige y manda la constitución y las leyes y como ha sido exigencia de este máximo tribunal de la república quiero agradecer ese trabajo profesional que han hecho como lo refería en la audiencia nosotros tenemos bajo el nuevo sistema electoral bajo la nueva constitución 31 elecciones en 25 años nuestras fuerzas políticas electorales hemos ganado 29 elecciones en distintas coyunturas unas más favorables otras más difíciles 29 elecciones y hemos perdido con honor y lealtad constitucional dos elecciones y no salimos a pegar gritos ni incendiar el país ni a quemar opositores ni adversarios respeto al vencedor respeto a la constitución lo referí y puedo decir con buen orgullo también que las fuerzas que representan el legado del comandante Hugo Chávez el partido socialista unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico Simón Bolívar tenemos tenemos la experiencia la maquinaria la organización la capacidad profesional la experticia para saber llevar procesos electorales y para tener recabado todos los documentos que se han entregado el día de hoy con pelos y señales a la sala electoral como es público y notorio saben que es escandalosa la ausencia del señor Enmundo González Urrutia y es escandalosa las declaraciones de sus tres representantes de sus tres partidos de desconocer absolutamente todo lo que tiene que ver con actas y material electoral eso no lo dice CNN lo calla CNN lo calla AP lo calla FP lo calla F ah porque ustedes están complotados y quieren que Venezuela haya una guerra civil pues no ha habido ni va a haber guerra civil CNN AP F gobierno gringo ustedes deben decir lo escandaloso que ese candidato haya dejado solo a sus electores que no cumpla con la ley que no atienda un llamado judicial obligatorio y lo escandaloso que es que peguen un grito fraude y no traigan un papel escrito en cuatro cuartillas firmado por ellos asumiendo su responsabilidad de su grito irresponsable no consignaron nada y quedó grabado y firmado por ellos que no tienen nada aquí está en un tribunal de la república me imagino que lo van a decir hoy CNN F AP AFP gobierno gringo es mucho pedir que digan la verdad ustedes van a insistir en que Venezuela haya una guerra civil ya se los dije en la rueda de prensa que tuvimos en estos días se los dije con cariño se los dije suavecito y hoy se los vuelvo a decir es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a las oligarquías de la ultraderecha de Elon Musk y compañía van a seguir insistiendo en perturbar desestabilizar a Venezuela justificar la violencia y mentir sobre la vida republicana ejemplar que tiene un país asediado y acosado por ustedes se los digo suavecito pues para ver si son capaces de reflexionar y rectificar así que he cumplido con la justicia con la ley y me he puesto a la orden de todos órganos e instancias de la justicia venezolana para que desde este templo de la justicia emane la verdad y con la verdad se haga justicia ante este golpe de estado este golpe contra el estado está emboscada criminal violenta y fascista que pretendió llevarnos a una espiral de violencia para imponer un llamado de intervención extranjera y para tratar de autodestruir desde adentro las instituciones la sociedad y quitarle la estabilidad y la paz a Venezuela no pudieron ni podrá prevalecerá la justicia se consolidará la paz y la constitución volverá a reinar en Venezuela quedó a la orden de las preguntas de los medios de comunicación presentes ha habido un problema que noté perdón que es que las preguntas no se escuchan ese problema lo tuvieron ayer ¿verdad Cilia? certificado buenas tardes señor presidente a todo el pueblo de Venezuela la primera pregunta la tiene la periodista Liz Flores de Benevisión buenas tardes presidente buenas tardes a todos sus trenes ejecutivos cuando se cierra el proceso de votación están todos los testigos de las organizaciones políticas a cada uno se les entrega el acta de escrutinio ellos la deben firmar y se quedan con una copia del acta sin embargo ¿cómo evalúa usted el hecho de que los representantes de los partidos que apoyaron Edmundo González se presentaron hasta acá ellos tienen las actas pero no las consignaron ante este máximo tribunal del país por otra parte como todos los ciudadanos saben están bajo el imperio de la ley si alguna persona no está de acuerdo con los resultados tiene la opción de impugnar el proceso electoral ¿cómo evalúa usted el hecho de que más allá de cumplir el procedimiento legal vigente establecido en la constitución hayan optado por publicar unos documentos en una página web que según Diosdado Cabello no pueden ser calificados como actas de escrutinio y finalmente la presidenta de la sala electoral también presidenta de la tribunal supremo de justicia Carilia Beatriz Rodríguez cuando acudieron todos los candidatos para acá le exigió a todos los ciudadanos venezolanos también a los candidatos que acaten acepten y respeten la decisión que ha de tomar la sala electoral en su caso particular ¿qué reflexión nos puede hacer con respecto a estos tres aspectos que le acabo de plantear? Gracias Bueno, muchas gracias en primer lugar tuvieron la oportunidad era público notorio y comunicacional que la sala electoral iba a pedir a todos los partidos políticos todos los recaudos todos los recaudos son todos los recaudos y se presentaron con las manos vacías y consta en el tribunal en grabación que no es secreto sumarial que puede ser conocido públicamente he pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente y pediría señor procurador que se solicite que la audiencia de todos los partidos políticos y candidatos sea pública porque es público y quedó registrado en la audiencia que no tienen ningún material así lo dijeron los tres partidos políticos postulantes del candidato de la extrema derecha que está escondido en Mundo González Urrutia es escandaloso su ausencia ante el máximo tribunal del país como fue escandaloso su ausencia el 20 de junio para la firma del acuerdo para el reconocimiento de las elecciones ante el CNE no reconoce al CNE como institución no reconoce al tribunal supremo ¿a quién reconoce? al gobierno de los Estados Unidos así que es escandalosa la afirmación de los tres partidos políticos postulantes del extremista de la derecha que no tienen nada no tienen nada y si esto lo suma con el peritaje tecnológico que se ha hecho de la página web que ellos publicaron donde el 83% de los documentos son falsos 83% de los documentos son falsos debe saber Venezuela esa página fue peritada al más alto nivel tecnológico y el 83% son falsos por distintos motivos que ya se han ido conociendo en las redes y medios de comunicación son dos escándalos llegan acá y no presentan nada y lo que publica una página web donde ha asumido la responsabilidad el candidato derrotado del fascismo en Mundo González él asumió ante la ley venezolana toda la responsabilidad de esa página ahora no va a decir como dijo aquel expresidente me engañaron ahora no va a decir como dijo el otro el que el que firmó el indulto a la ritobara cuña ¿te acuerdas? que cuando le preguntaron dijo no sabía lo que estaba firmando ¿qué va a decir el mundo González Urrutia que lo engañaron? que no leyó que no sabía lo que estaba publicando ha publicado una sarta de documento forjado falso absolutamente entonces que prevalezca la ley la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos paz queremos que esto no se convierta en un conflicto en escalada que vuelva a destruir la economía queremos seguir emprendiendo trabajando avanzando atendiendo los temas sociales reales de la gente la salud la educación atendiendo los temas que nos competen atender como sociedad esto no se trata de un gobierno se trata de un pueblo que tiene derecho a la paz a la estabilidad a la tranquilidad a la independencia a la soberanía a la vida republicana la inmensa creciente mayoría de venezolanos y venezolanas queremos que se respeten las instituciones y las únicas instituciones con competencia nacional soberana para dilucidar este intento de golpe de estado de golpe contra las instituciones y este intento de desestabilización son el poder electoral que ya emitió resultados como manda la constitución no es el gobierno gringo que va a decir que tiene las aptas y que ya con todos los votos puede aceptar un país que un gobierno extranjero le diga lo que debe hacer dentro de su país nosotros le decimos a los gobiernos de otros países que deben hacer o no hacer puede aceptar un país que se intente convertir en un país tutelado quisieran los venezolanos y venezolanas que venezuela sea un país tutelado por el extranjero intervenido una neocolonia nadie nadie en este mundo del siglo XXI desea ni acepta ser tutelado por nadie quien decide en Venezuela el gobierno de Estados Unidos o las instituciones venezolanas quien determina la verdad y la justicia en Venezuela la corte suprema de Estados Unidos o un gobierno extranjero a mi me gusta mucho el método del interrogatorio público para que cada quien saque sus propias conclusiones así hice la prenegración que se llama campaña electoral en 300 ciudades y yo le hacía las preguntas a la gente ¿quieren ustedes que vuelvan las guarimbas a Venezuela? y todo el mundo gritaba no porque yo decía ellos sí ¿te acuerdas? yo lo decía y lo repetía CNN no sacó ni una foto ni una imagen de un acto mío hice 300 actos no sacó ni una imagen de la fuerza que tenemos los chavistas y respetando el chavismo como fuerza histórica ¿por qué hace CNN eso? ¿por qué lo hacen los medios occidentales? porque querían vender y posicionar una imagen para justificar después el zarpazo que ya tenían listo con grupos de comanditos criminales para justificar la desestabilización y el golpe de Estado nos invisibilizan a nosotros y solo visibilizaban las movilizaciones bastante escuetas y pequeñas que hacía el sector fascista lo cierto es que Venezuela tiene instituciones y no va a venir ningún gobierno del mundo apoyado por estos fascistas a pretender vulnerar la vida republicana de Venezuela lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la República será santa sentencia y tenga seguridad que la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas lo acatará y la vida seguirá y te digo más todo mejorará y será una nueva victoria de la democracia la constitución y la paz frente al golpismo del fascismo que ha pretendido resurgir como zombies para hacerle daño al país la segunda pregunta la fórmula Oscar Pineda de Unión Radio buenas tardes presidente saludos a su gabinete ministerial tengo tres preguntas la primera de ellas Brasil México y Colombia emitieron un comunicado el día de ayer sobre la situación en Venezuela yo quisiera saber cuál es su respuesta en este caso la respuesta del gobierno venezolano sobre lo que han dicho estos tres países en segundo lugar cómo están las relaciones diplomáticas de con el gobierno de los Estados Unidos en este momento a propósito de los posicionamientos que han tomado pues algunos voceros del gobierno de Joe Biden y por último presidente usted en la campaña electoral dijo que después de las elecciones convocaría un proceso de diálogo me gustaría saber cómo han avanzado estas conversaciones se han comunicado con algunos sectores gracias bueno muchas gracias Unión Radio en primer lugar yo no practico la diplomacia de micrófono y nuestro canciller está en comunicación con los cancilleres de Brasil México y Colombia con estos tres gobiernos mantenemos relaciones de comunicación permanente respetamos la soberanía de cada país no nos metemos en asuntos internos ni de Brasil ni de México ni de Colombia ni practico la diplomacia de micrófono jamás me verán opinando del gobierno de Lula ni ningún gobierno ni el de Petro en el caso de Colombia nosotros somos la columna vertebral de la negociación de la negociación de paz de Colombia y a pesar de que tenemos grandes responsabilidades en la negociación de paz de Colombia ustedes no han visto nunca a nuestro canciller o a la vicepresidenta o a mí opinar de la situación interna de Colombia ni de su guerra nunca verdad nosotros somos prudentes practicamos el respeto a la soberanía nacional de los países y practicamos la prudencia nunca la llamada diplomacia de micrófono jamás verán practicar nosotros la llamada diplomacia de micrófono está pendiente una conversación con los tres presidentes esperemos que se dé y como siempre como hago yo con todos los presidentes que he hablado del mundo les explico con detalle una situación compleja de entender porque en el mundo hay mucha manipulación y mucha mentira mucha manipulación y todo lo que circula en los medios de comunicación dominantes hegemónicos en Brasil Colombia y México es manipulación manipulación y manipulación pero somos expertos en vencer eso no es la primera vez que derrotamos la mentira venga de donde venga y tenga el poder que tenga nosotros tenemos el poder para vencer la mentira así que no practico la diplomacia de micrófono respeto profundamente a estos tres presidentes a estos tres gobiernos y con ellos sabré comunicarme en su momento preciso sobre la relación con Estados Unidos no es fácil porque hay un vacío de poder en Estados Unidos es evidente ¿verdad? el presidente Biden dio un paso histórico que yo saludé por razones de su salud y de su vida me parece que fue un paso valiente del presidente Biden yo respeto al presidente Biden lo conozco a la vicepresidenta Kamala no la conozco ellos están en un proceso electoral allá debatiendo si es Trump o Kamala ustedes no verán ni una opinión nuestra ni para favorecer a uno ni al otro ni meternos en sus asuntos internos ahora no es fácil ahora hablar con alguien en Estados Unidos nosotros recibimos tres llamadas diarias de distintos órganos de Estados Unidos ayer recibí una y le dije mire usted está autorizado por quien en Estados Unidos para hablar conmigo o sea te estoy ahorita diciendo Oscar una infidencia pero quiero decirla yo le dije usted está autorizado por quien no que voy a hablar con no sé quién no sé quién para establecer un vehículo de diálogo con ustedes bueno está bien cuando usted traiga una autorización un documento sellado hablamos de este lado no hay problema si tú me preguntas cuál es la voluntad mía hablar dialogar para que respeten los acuerdos que firmaron en Qatar los acuerdos son públicos puedes buscarlo en mis redes sociales bueno en ex no porque ya no se ve aquí gracias a Dios pero la puedes buscar en Instagram ahí está el acuerdo con la firma de Brian Nichols y Jorge Rodríguez el primer punto de toda conversación con los Estados Unidos con el poder en Estados Unidos será cumplimiento del acuerdo de Qatar ahora hay que ver desde Estados Unidos con quien se habla porque como ustedes saben ellos si están en una transición ellos entraron en una transición no se sabe para dónde y para qué pero están en una transición esperemos a ver que se aclare el agua y siempre siempre estaremos listos para hablar no como esclavos no como colonia no como subordinados del imperio estadounidense como país libre valiente y soberano mientras Nicolás Maduro Moros mientras un chavista un bolivariano sea presidente de Venezuela siempre habrá dignidad en la política exterior de Venezuela y nunca seremos esclavos de nadie nos sentaremos en la mesa de tú a tú tú allá gringo yo acá si quieren hablar hablamos si quieren entendimiento entendimiento lo he dicho muchas veces Estados Unidos se hace daño intentando hacerle daño a Venezuela se hacen un daño terrible será que alguien se va a dar cuenta en ese país el daño que se han hecho tratando de desestabilizar haciéndonos un daño aquí con 930 sanciones ellos se hicieron un daño haciéndole daño a la industria petrolera venezolana se hicieron un daño ah que le hacen daño a Venezuela bueno nosotros nos reponemos y avanzamos pero el daño que se hace en ellos yo le diría a quien manda en Estados Unidos a quien tome decisiones hoy por hoy en Estados Unidos o al que venga a mandar en el futuro le diría nuestro destino tiene que ser entendernos y ustedes no pueden seguir subestimando al bolivaranismo del siglo XXI somos los hijos de Bolívar estamos aquí otra vez no pueden seguir subestimando al chavismo y no pueden seguir dándole la batuta de mando a la ultraderecha fascista ni en Venezuela ni en el continente porque ya en Argentina impusieron a mi ley en Ecuador a Novoa y como está Argentina y Ecuador destruidas llenas de violencia de hambre de miseria de desolación de autodestrucción no tienen que respetar a América Latina y tienen que respetar a Venezuela que en 25 años le hemos dado bastantes lecciones bastantes lecciones ojalá aprendan esas lecciones nosotros las hemos aprendido y tenemos la madurez suficiente y la capacidad diplomática te lo digo para hablar con ellos y con todo el mundo digo yo Oscar en estos días el domingo amanecí con un pensamiento Jesús en el desierto Jesús en el desierto y le dije a Silvia amanecí con una idea Jesús en el desierto y hablé con unos pastores evangélicos y unos curas católicos y me dijeron lee Mateo del 1 al 11 léelo Mateo del 1 al 11 para que tú veas lo que fue Jesús en el desierto 40 días y 40 noches nuestro señor Jesucristo tú sabes frente a quién frente al demonio y el demonio trató de engañarlo tres veces y tres veces le respondió pero Jesús sabiendo que iba al desierto a ver el demonio fue y se plantó yo llevo el espíritu de Jesús en el desierto para hablar con demonios y para hablar con todo el que haya que hablar y defender la verdad nuestra que es una verdad sagrada la verdad de Venezuela sobre el diálogo Oscar porque todos están haciendo tres preguntas ya llevo nueve con esta estoy tratando de ser concreto en la respuesta ya el diálogo multidimensional por la paz está convocado son cinco dimensiones del diálogo el diálogo económico con todos los factores productivos del país convocado pronto tendremos varios encuentros el diálogo social para atender los temas laborales sociales las grandes misiones y curar las heridas de la guerra económica definitivamente y de las sanciones el diálogo de carácter cultural para todo este tema de la identidad de la psiquis colectiva de nuestros valores de la venezolanidad también tiene fecha el diálogo moral espiritual religioso con todas las creencias y cultos con mis hermanos cristianos católicos musulmanes judíos hinduistas budistas y de todas las prácticas religiosas que importante es invocar a Dios con todos sus nombres y formas de expresión yo soy un hombre de Dios te digo soy un hombre de oración de fe y de acción y el quinto diálogo el diálogo político con todo con un solo requisito para vender la entrada de ese diálogo tú sabes que los conciertos hay una cosa que llaman se reserva el derecho de admisión eso antes los ponías te acuerdas en los bares en las tascas en las discotecas todavía se llaman tascas ponían se reserva el derecho de admisión porque si tú llegas desnudo no puedes entrar a una tasca a un bar a una discoteca a un restaurante por ejemplo tú te vas desnudo ahorita aquí donde venden el rey de los espaguetis tú no has ido a la casa de los espaguetis que queda por aquí en la pastora yo iba cuando era trabajador de Metrobús todavía que hacen un plato de espaguetis pero gigantesco y te le echan dos bistecs y cuatro huevos fritos ahí una bomba pues comes eso y quedas dormido ocho horas seguidas el único requisito para ir a un diálogo político incluyente abierto plural abarcante es respetar la constitución y las instituciones de Venezuela es el único y ya está convocado habrá buena sorpresa bonita sorpresa en el diálogo así que vamos a los encuentros de paz creo en los encuentros de paz creo en el encuentro y el reencuentro permanente siempre digo los que odian y llamaron a matar a los chavistas le digo desde mi corazón le digo yo no sé lo que es odiar eso sí soy un combatiente del amor si tengo que combatir combato pero no con odio ni venganza ni bajeza jamás el chavismo ha mandado a matar a los opositores como mandaron por tiktok instagram twitter tú lo viste yo lo vi nosotros lo vimos vosotros lo visteis si vives si vives a un chavista quémale la casa mátalo lo dijeron o no lo dijeron ah eso sí tiktokers que viven en Miami si conoces un militar sal y quémale la casa mátalo si conoces un policía mátalo eso se llama democracia eso es justo así se construye un país mandando con manditos a quemar hospitales escuelas liceos universidades como hicieron con la universidad central de Venezuela que atacaron lugares que hemos nosotros recuperado con el plan de recuperación de la UCB por eso yo le digo a los que odian a los que le inocularon otra vez odio con la experiencia que tenemos ya se lo inocularon cuando al Pedro Carmon Estanga ya se lo inocularon cuando la candidatura de Capriles basada en el odio ya se lo inocularon cuatro años con Guaidó y ahorita una parte de la población se dejó inocular otra vez el odio yo le digo a ustedes que viven en Venezuela les recomiendo dos cosas dejar de odiar que hace daño para la mente la salud la familia y la sociedad no podemos basar una sociedad en el odio en el deseo de matar al adversario no ese es el apartheid de Sudáfrica que tiene en la mente los mox ah porque los mox vive allá como multimillonario pero él quiere que Venezuela se divida se enfrente no, no, no no lo permitan ustedes que son comunicadores sociales dile no al odio dile no al fascismo cúrate del odio hay que decirle a quien lo tenga en primer lugar deje el odio desecha el odio y en segundo lugar aprende a amar y a respetar el día que aprendas a amar y a respetar a este pueblo chavista que ha ganado 29 elecciones de 31 ese día será muy distinto para ti y podrás sonreír a la vida y aquellos que no quieran a Maduro lo respeto soy presidente de ustedes y en el transcurso de los años que están por venir ustedes lo verán lo verán de mil formas soy presidente para ustedes y de ustedes también si no me quieren a mí también quieran a Venezuela no dejen que destruyan a Venezuela desde el exterior no dejen que destruyan a Venezuela desde adentro quiere a Venezuela aléjate del fascismo sería un consejo que yo le daría y el encuentro los encuentros de paz que voy a convocar lo vamos a convocar con toda la sociedad venezolana en esas cinco dimensiones y espero que de ahí salgan grandes conclusiones para los cambios y transformaciones que Venezuela necesita ya que no tienen demora Venezuela necesita grandes cambios y transformaciones para ubicarse en una dimensión superior y los vamos a lograr tú vas a ver la siguiente pregunta la siguiente pregunta la fórmula Jessica Sosa de RT en español Buenas tardes quisiera un análisis con él con él con él que él era chévere que íbamos a retomar las relaciones Panamá pero un pequeño detalle lo visitó la jefa militar del imperio llegó la general Laura Richardson se reunió con él las fotos que salen él tenía cara de asustado el presidente de Panamá y después de que salió de esa reunión salió lo que llamamos en Venezuela alebrestado alborotado a convocar una cumbre de América Latina y el Caribe en el Panamá unánimemente América Latina y el Caribe le dijeron ¿quién es usted compadre? usted se equivocó usted no tiene facultad para convocar cumbre fracasó el presidente de Panamá fracasó porque se dejan llevar por los gringos muy lamentable que él haya empezado con mal pie y solo le digo al presidente de Panamá en alguna de las cámaras que le pueda llegar presidente de Panamá me trataré de aprenderme su nombre pero quien se mete con Venezuela se seca usted en Panamá tiene una olla de presión a usted lo eligió un sector muy pequeño de la derecha panameña gobierne Panamá no trate de gobernar Venezuela y tenga cuidado porque se secan quienes se meten con nosotros les va muy mal así que a Panamá le deseo lo mejor y su presidente que rectifique a tiempo sobre el escenario geopolítico está en pleno desarrollo Venezuela forma parte del mundo nuevo mundo pluripolar nosotros estamos apuntando todo hacia allá nuestra economía nuestras comunicaciones nuestras telecomunicaciones nuestra diplomacia hay un mundo nuevo que nació el viejo mundo imperial de occidente se resiste a aceptar el nuevo mundo y entonces cree que Venezuela es su oportunidad para recolonizarnos está muy equivocado ya tuvieron ya tuvieron al grupo de Lima tuvieron a Guaidó cuatro años ahora quieren poner un Guaidó parte dos y Venezuela entera lo rechaza el mundo entero rechaza que el cobarde de González Urrutia lo quieran convertir en un autoproclamado Guaidó parte dos y ustedes verán en el transcurso de estos meses y de los años que están por venir que sencillamente prevalecerá en Venezuela la verdad la paz la justicia la tranquilidad y Guaidó parte dos no habrá en Venezuela Guaidó parte dos no habrá se lo garantizo tiene la palabra la periodista Gabriela González de la W Radio de Colombia muy buenas tardes tengo tres preguntas también la primera tiene que ver un poco también con Estados Unidos y una información que salió en The Economist donde señalaba que autoridades del gobierno de la administración Biden estarían dispuestos a ofrecerle lo que usted quiera para iniciar una transición política en Venezuela me gustaría escuchar su opinión al respecto la segunda tiene que ver con una llamada telefónica que estaba se estaba esperando para antes de ayer entre usted el presidente presidente Petro el presidente Lula y el presidente López Obrador esta llamada no se hizo y quisiera consultarle si nos pudiese comentar por qué no se hizo y si hay una fecha prevista para retomarla y la última pregunta tiene que ver con unas declaraciones del centro cárter que tuvo su misión de observación en el país y donde señalan que no tendrían evidencia de que el sistema electoral hubiese sido objeto de ataques muchas gracias bueno muchas gracias a través de la W mando un saludo que ojalá llegue al pueblo de Colombia a quien estamos ayudando de hace muchos años a hacer la paz de manera prudente diplomática y muy eficiente Venezuela seguirá ayudando a Colombia a transitar el camino de la paz necesaria la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz y la estabilidad de Venezuela es el éxito de los dos países sobre la primera pregunta que salió en Economist que los Estados Unidos de Norteamérica está dispuesto a darme lo que sea me alegra de verdad que me alegra Silvia ¿tú no te alegra? ¿estás feliz? a ver yo estoy feliz yo le respondo a los Estados Unidos de Norteamérica ¿están dispuestos a darme lo que sea? dame respeto a Venezuela respeta esta constitución respeta la independencia que esté en la patria de Bolívar no te metas en los asuntos internos de Venezuela es lo único que le pido que me den lo que sea es como el chiste de los que aparece un ¿cómo se llama? un genio bueno hay muchas modalidades del chiste y te dice pide tres deseos entonces pide el primero el segundo y el tercero siempre es el remate del deseo mayor hay muchos chistes tú metes ahí en internet el chiste de los genios y te aparece de todo hasta vulgaridades si Estados Unidos me concediera tres deseos yo le pediría como están dispuestos a darme de todo primero respeto a la democracia venezolana segundo deseo respeto a la independencia y la estabilidad de Venezuela y tercer deseo que lleguemos a un acuerdo de entendimiento por 50 años donde ellos se queden donde están y dejen que Venezuela esté tranquila y toda América Latina los tres deseos que le pido al genio al genio gringo en segundo lugar estaba pendiente una llamada en estos días estaba siendo gestionada por las cancillerías yo estaba listo en el teléfono era las 5 de la tarde ¿cuándo era Delcy? Delcy se fue era las 5 de la tarde creo que del lunes yo estaba en el teléfono esperando y media hora me dijeron no por problemas de agenda no se pudo hacer entonces yo lo único que respondía al canciller informa a las cancillerías que le informan a los presidentes que yo estoy al teléfono las 24 horas del día de todos los días cuando quieran hablar y así está pendiente vamos a ver cuando llaman y en tercer lugar el centro Carter tiene el nombre de Jimmy Carter pero ustedes no se puede hacer pero ustedes saben que el presidente Carter está entrado en años ha superado un cáncer de un tumor maligno en el cerebro y de verdad uno recuerda al presidente Carter en sus mejores años pero una cosa es que el centro se llame Carter y otra cosa es que tenga la rigurosidad del pasado el centro Carter lo dirigen funcionarios que son asalariados de George Soros anota el nombre George Soros todos son de la fundación George Soros y la actual vocera que habló ayer de nombre Jennifer ella es trabajadora del departamento de estado llegaron a Venezuela prejuiciados con un informe ya escrito pero el colmo del colmo de lo que ellos pudieran decir que pueden opinar lo que quieran porque el centro Carter no es autoridad constitucional ni institución en Venezuela es que digan que ellos certifican que no hubo ataque cibernético en Venezuela cuando es público notorio que el ataque cibernético fue brutal 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE y hoy Venezuela Gabriela está bajo ataque todas sus instituciones el poder judicial el poder electoral el poder ejecutivo ¿quién controla internet y la alta tecnología del mundo? es una pregunta que yo hago yo le he preguntado a todos ustedes camarógrafos ¿quién es el único país del mundo que produce internet y controla todas las máquinas de internet? ah no saben ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica ningún país produce internet investiguen solo Estados Unidos no se sabe dónde es el mayor secreto de Estados Unidos hoy por hoy tiene las máquinas y exporta internet a todos los países del mundo tiene un nivel de control y de acción tecnológica que ojalá los expertos de la China de India de Rusia y de grandes países pudieran contar sus verdades que yo sí sé de los ataques diarios cibernéticos ¿quién atacó a través cibernético el sistema eléctrico en marzo de 2019 y le quitó la luz a Venezuela durante un mes? desde Houston Texas Estados Unidos así que es un poder muy grande Centro Cárten no tiene ningún instrumento ninguna capacidad para decir la barrabasada que ha dicho de que el sistema venezolano no fue objeto de ataque cibernético porque no sólo que fue objeto sino que es objeto hoy por hoy de ataque cibernético brutal han dejado la huella yo he pedido ante las salas electoral y ante el fiscal general de la república establecida ya tecnológicamente la huella de dónde fue de qué lugar fue no lo quiero decir yo quiero que lo investiguen las instituciones de la justicia venezolana para que el país y el mundo sepa el ataque que me ha llevado a calificar el golpe de estado del año 2024 como un golpe eminentemente cibernético fascista y criminal así que el Centro Cárten creo que ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral la siguiente pregunta la formula Madeleine García de Telesur hola presidente cómo está presidente Edmundo González Urrutia desconoció la sala electoral sus partidos vinieron pero también desconocieron la sala electoral en cuanto a que dicen que este no es el escenario para dirimir la controversia insiste que es el poder electoral a pesar de que ellos desconocieron también al poder electoral porque no introdujeron allí no firmaron el acuerdo cuando fueron citados de reconocer las elecciones a todas estas que sucederá si desconocen lo que el resulte de la sala electoral qué escenarios se vienen qué viene después de esto nada más preguntó una sola bueno Gabriela W se me olvidó decirte que hay páginas en el mundo de Estados Unidos como Anonymous que han reivindicado el ataque cibernético contra Venezuela se lo atribuyen y sabemos que es así esa página Anonymous depende de George Soros ya la tenemos cuadriculada complemento sobre la pregunta que hace Telesur consta el público notario y comunicacional el documento firmado por 8 de los 10 candidatos presidenciales el 20 de junio de este año el poder electoral en uso de sus atribuciones constitucionales convocó a los 10 candidatos oficialmente los convocó el señor en mundo González Urrutia confirmó que iba a ir a última hora llamó una persona la terrorista prófuga de la justicia María Machado llamó y le prohibió ir porque ustedes saben que este señor lamentablemente es un títer un monigote del fascismo no se manda él no puede tomar decisiones propias lo sabe su familia lo sabe su esposa su yerno su hijo su hija lo saben que a este señor lo han convertido en un monigote amarrado por la prófuga de la justicia Machado por la terrorista Machado que bastante daño le ha hecho a este país durante años y años aquí están las firmas cuando él desconoce al poder electoral ahí están las firmas de todos los candidatos esto lo ocultan los medios internacionales y las redes que hubiera pasado si Nicolás Maduro Moros candidato desconoce al CNE y dice que no va a firmar el documento de reconocimiento de elecciones que hubieran dicho en el mundo no hubiera sido una gran noticia cancillerías de distintos países hubieran sacado comunicado Maduro no firmaste Maduro que te pasa Maduro hubiera declarado mi ley hubiera declarado el desconocido presidente de Panamá hubiera declarado el gobierno de Estados Unidos Maduro no firmó Maduro no firmó ah no quien firmó no firmó fue González Urrutia porque le dieron una orden le metieron un coscorrón y le dijeron usted vaya no va y el como títere monigote débil y cobarde no fue 20 de junio 38 días antes de las elecciones 18 de julio el vocero principal del comando de campaña de la ultraderecha en Venezuela declara que no van a aceptar los resultados del CNE que solamente van a aceptar los resultados de lo que ellos llaman sus actas 10 días antes de las elecciones lo dijeron pero es que lo dijeron y ahora entonces este señor se esconde quien sabe donde y se niega a acatar una citación judicial que ha hecho la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral no reconoce el poder electoral bombardean el poder electoral mienten con una página criminosa criminal y falsaria y después se niega a reconocer el poder judicial es un golpe contra los poderes del Estado es un golpe contra el Estado y Venezuela lo entiende nuestro país y nuestro pueblo lo entiende y por eso este pueblo está en las calles luchando porque se respete la constitución las instituciones y el derecho a la paz que tiene Venezuela así de sencillo todo le sale mal a ellos y ya basta que le hagan daño a Venezuela den la cara ante la justicia den la cara y no pueden seguir cometiendo crímenes contra el país la justicia venezolana tiene que garantizar la prevalencia de la constitución y las leyes semirrespuestas ¿cuántos faltan? faltan tres preguntas señor presidente adelante la siguiente es para Marcos Salgado corresponsal de Hispan TV de la República Islámica de Irán presidente buenas tardes quería preguntarle a propósito del resultado de esta elección que habla en un primer balance político del que casi no se ha hecho pero evidentemente habla de una vigencia suya en la presidencia está alcanzando un tercer periodo presidencial una segunda reelección consecutiva ¿a qué se debe esa vigencia? teniendo en cuenta además que en el mandato que comenzará el año que viene usted estaría alcanzando los años que el presidente Hugo Chávez estuvo en el gobierno ¿a qué se debe esa vigencia? gracias yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en Venezuela te digo Marcos que es difícil que cualquier país con una guerra económica con 930 sanciones habiendo perdido el 99% de sus ingresos con heridas sociales tan profundas convoque elecciones presidenciales ahí está Haití tiene 3 años sin elecciones presidenciales nuestra hermana Haití y no hay perspectivas que se convoque ahí está Ucrania que se venció el periodo presidencial y el títere de los Estados Unidos para la guerra contra Rusia que agrede a Rusia Zelensky ahí está solo para ponerte dos ejemplos pero nosotros hemos cumplido esta constitución de manera estricta con golpes de Estado con guerra económica con intentos de invasión con persecución de distintos signos hemos convocado todas las elecciones que corresponden sea de gobernadores de alcaldes de asamblea nacional de presidencia el cronograma electoral constitucional en 25 años se ha cumplido de manera impecable ejemplar para el mundo que país del mundo ha hecho 31 elecciones en 25 años solo Venezuela así que nosotros asumimos el reto y se convocó sabiendo que la oposición no se organiza para hacer campaña electoral sino para hacer guerra eléctrica ¿cuántos sabotajes eléctricos hubo en la campaña electoral? cuando yo iba hasta el estado tumbaban torres incendiaban subestaciones la campaña electoral de ella era terrorista ellos no organizaron una maquinaria electoral de hecho lo saben Manuel Rosales Ramos Alub Caprile Tomás Guanipa Luis Aquiles Moreno Omar Barbosa lo saben todos ellos que es mentira lo de los testigos electorales de ellos eso se va a saber con pruebas es mentira ellos organizaron utilizaron la campaña electoral para organizar los comanditos y los comanditos los vimos el lunes 29 y el martes 30 quemando matando disparando destruyendo ellos organizaron una organización para el crimen y la violencia utilizaron las libertades públicas para eso y utilizaron el ataque cibernético a través de tiktok instagram facebook y twitter para envenenar la mente de los venezolanos y venezolanas de un sector de la población para eso lo utilizaron y Estados Unidos se impuso con chantaje no permitió que Manuel Rosales fuera candidato no lo permitió lo chantajearon con sus cuentas bancarias y propiedades en Panamá y Costa Rica y en Miami él lo sabe lo saben sus familiares y todos sus allegados que lo llamaron para amenazarlo gravemente amenazado él no permitió que otros políticos nuevos líderes jóvenes asumieran Estados Unidos le entregó la batuta a su última carta a su último apellido a su última fascista a la Machado y le dijo tienes la batuta toma tantos millones aquí está en los mox aquí está Zuckerberg aquí está Jim Betso aquí está el poder del mundo dale entreganos Venezuela pero no pudieron ni podrán te lo aseguro Marco Venezuela seguirá en democracia en libertad recobraremos los niveles de tolerancia armonía superaremos las heridas del odio y avanzaremos y si tú me dices un balance yo te digo hemos reconstruido la mayoría política social y electoral del chavismo la reconstruimos pelo a pelo y seguimos creciendo porque las metas son mucho más altas hemos logrado en un certamen ahorita 52% está bien pero no es suficiente tenemos que ir para arriba y el chavismo tiene que crecer y el imperio norteamericano y la derecha y la oposición de derecha debe reconocer que el chavismo somos una realidad histórica cultural política social territorial y merecemos respeto no pueden llamar a matarnos a degollarnos o pegar gritos se rinden o nos matamos aquí no se rinde nadie Marco no se ha rendido y se rendirá nadie y este pueblo le seguirá dando lecciones asombrosas a quienes pretendan exterminarnos de la faz de la tierra ya lo hicieron con el bolivaranismo en el siglo XIX y el siglo XX pero el bolivaranismo renació estamos vivos los hijos de Bolívar y hoy somos chavistas orgullosamente chavistas y somos mayoría somos alegría y seguiremos gobernando este país en paz y en democracia la siguiente pregunta por CNN en español la fórmula Osmari Hernández buenas tardes presidente primero quisiera preguntarle usted la semana pasada decía que iba a consignar el 100% de las actas ante esta instancia y quería saber también si tal como ocurrió en 2013 cuando el entonces candidato opositor Enrique Capriles impugnó la elección van a publicar las actas del Partido Socialista Unido de Venezuela también decía hace minutos que usted estaría dispuesto a negociar y a dialogar con quien sea y en este contexto quisiera preguntarle si usted se sentaría a conversar con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado como última pregunta Amnistía Internacional envió una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional alertando sobre lo que considera una intensificación de la represión en Venezuela y habla de detenciones arbitrarias y también de desapariciones forzosas quisiera saber cómo cree que puede impactar esto la imagen de su gobierno y especialmente cuando se espera en septiembre un informe de la Comisión de Verificación de los Hechos Primero la Comisión de Verificación de los Hechos es una comisión totalmente espuria formada por el grupo de Lima en su momento y totalmente desfasada no tiene ningún conocimiento del funcionamiento de la institucional en Venezuela de hecho el mundo entero la desprecia ellos la sacan cada cierto tiempo para atacarnos el proceso para derrotar este golpe criminal ha sido impecable los heridos y los muertos lo tiene la Guardia Nacional y la Policía su actuación ha sido totalmente ajustada a la Constitución y a las leyes las personas que han fallecido en el campo civil están las pruebas técnicas fueron asesinados por los malandros los delincuentes que salieron hay miles de videos que se pudieron salvar porque los empezaron a borrar en TikTok miles de videos con el rostro reconocible de todos los grupos que llamaron a matar a sus vecinos chavistas de todos los grupos que salieron a quemar centros de salud centros educativos que salieron a derribar estatuas de José Gregorio Hernández de Simón Bolívar de Hugo Chávez del indio Coromoto el gran cacique Coromoto el gran cacique Guaicaipuro que salieron a quemar casas de chavistas hay suficiente prueba física tecnológica y testimonial no te digo de miles de millones de líderes sociales y políticos del chavismo de base que fueron amenazados ellos sus hijos su madre sus abuelas todos sus familiares que los iban a exterminar y matar así que creo que en este caso muy particular Amnistía Internacional está mal informada y como está mal informada miente yo le pido al fiscal general de la república que toda la investigación que ha dirigido el consejo moral republicana se pueda conocer yo conozco buena parte del informe estricto que se ha llevado y es muy triste todo lo que destruyeron todo lo que quemaron fueron delincuentes realmente delincuentes y detrás de ello quien dio la orden quien reivindicó esos actos Venezuela entera sabe que no fueron manifestaciones pacíficas Venezuela sabe que no fueron protestas pacíficas una cosa es lo que hicieron ayer en los palos grandes 300 personas de manifestar pacíficamente y otra cosa muy distinta es salir a matar chavistas a salir a quemar una escuela pero dar la cara a grabar Maduro te vamos a quemar la escuela a Maduro se la están quemando unos niños salir a quemar el hospital de coche yo lo vi con mis ojos y lo salvó la comunidad una cosa muy distinta es protesta pacífica y manifestación bienvenida siempre y otra cosa muy distinta es tratar de asaltar el poder con delincuentes entrenados el 80% son entrenados y mira que no me han desmentido tengo ya dos semanas diciéndolo el 80% de los capturados fueron entrenados en centros de entrenamiento para este tipo de actividades en Texas Colombia Perú y Chile en Chile es público y notorio desde hace más de dos años hay suficientes materiales en las redes sociales de cómo entrenan en ataque en disparo a venezolanos que fueron ex policías o ex militares y viven en Chile para que vinieran a Venezuela se prepararon por eso te digo no hicieron una campaña electoral para crear grupos electorales hicieron una campaña electoral para contratar en algunos lugares grupos de motorizados armados y en otros lugares delincuentes de edades tempranas jóvenes yo he dicho no se le puede endilgar a la juventud venezolana esos actos no fueron jóvenes traídos del exterior algunos buena parte de ellos y otros capturados aquí la inmensa mayoría mira están confesos así que se dice ¿verdad? convictos están convictos porque está la convicción la prueba su propio video yo le diría a Amnistía Internacional es legítimo que salga una persona y llame a matar al presidente de la república dando la cara en un video te voy a matar Maduro voy por ti llamo a todo el mundo a matar a Maduro te voy a matar está convicto y después capturado por la fiscalía está confeso salen a pedir perdón no se trata de que Maduro te perdone muchachos es que les den la cara a la justicia y se investigue por qué tú llegaste a esa actitud criminal ¿qué pasaría en Estados Unidos si salen videos así de una agrupación política? porque aquí es de 20 Venezuela un grupo terrorista mandado por la Machado que bastante daño le ha hecho a este país esa señora ¿qué pasaría si en Estados Unidos alguien sale amenazando a un presidente? ustedes ya saben qué pasa ¿verdad? porque solamente de un mensaje X hay tanta gente presa en Estados Unidos y condenado a 30 años de cárcel ah pero con Venezuela se vale todo contra Maduro se vale todo mira que se vale todo es peligroso porque hasta las guerras tienen leyes y reglas internacionales hasta las guerras tienen leyes internacionales y la derecha la ultraderecha venezolana apoyada por el imperio y Elon Musk cree que aquí no había Estado no había leyes no había nada así que creo que Amnistía Internacional está muy mal informada nuevamente ojalá si ellos quisieran saber la verdad la verdad está aquí pudieran mandar una delegación para que vean la verdad convictos y confesos yo diría que el 99% están confesos lo que hicieron fue criminal tiene que ser condenado por toda la sociedad venezolana una cosa es la lucha política electoral una cosa es las manifestaciones pacíficas y otra cosa es la violencia por eso yo lo traigo dice una reflexión que puedo calificar de fea la voy a repetir aquí una reflexión fea porque a nuestro pueblo no le gusta que yo diga esto pero yo pongo la cosa al revés si un día Maduro saliera y el PSUBE y le dijera vamos a cazar y a perseguir a quemar la casa de los opositores que diría que diría el mundo Hitler fascismo ¿verdad? ah pero como lo hace la oposición contra Maduro y el movimiento bolivariano se vale y calla nadie saca ni un comunicado ninguna de esas cancillerías que se la pasa hablando dice nada nunca lo haríamos nosotros nunca lo hemos hecho ni lo haremos porque somos cristianos de Cristo somos humanistas y sabemos jugar en las reglas de juego de la libertad de la paz y la democracia y creemos en la convivencia pacífica creemos en la unión del país creemos en el respeto al que opina de manera distinta y hasta estamos dispuestos a aceptar su odio y ayudarlos a que se curen de su odio porque habrá que curar a mucha gente del odio y la intolerancia a mucha gente así que no se vale todo en la lucha política no se vale todo en la guerra comunicacional es muy peligroso cuando se dice que se vale todo muy peligroso así que sobre la negociación yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general que se entregue ante la justicia y de la cara y responda por los crímenes que cometió de verdad es la única negociación que cabe aquí al diálogo político serán convocados todos los sectores voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE a los 38 y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro tú no te das cuenta que el comandante Chávez lo derrocaron dieron la orden de matarlo Pedro Carmonestanga la juventud de hoy estos camarógrafos muchachitos todos no saben quién es Pedro Carmonestanga pero Carmonestanga dio un golpe de estado eliminó la constitución eliminó los poderes públicos todo dio la orden de masacrar al pueblo y dio la orden de matar a Chávez de matar a Chávez por aquí hay algunos de los muchachos que como sargentos salvaron la vida de Chávez en una madrugada oscura enturíamos lo iban a fusilar y aparecieron los sargentos sacaron su fales y dijeron si disparan contra este hombre nos matamos todos y salvaron a nuestro comandante no era su hora de morir y Chávez habiendo pasado esa travesía regresó el 14 de abril domingo en la madrugada y llamó a diálogo y el lunes 15 de abril estaba instalando una mesa de diálogo más de mil veces le hemos dado la oportunidad de dialogar mil veces yo le voy a dar la vez mil uno a los que quieran hacer política para ser gobernadores el próximo año tenemos elecciones de gobernaciones alcaldía y asamblea nacional los que quieran ser gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas diputados y diputadas bueno la república les abre las puertas para ir a elecciones en paz el próximo año y reconstruir la convivencia democrática y la armonía entre todos y todas nosotros haremos lo que nos mande la sala electoral la última palabra en Venezuela la tiene el tribunal supremo de justicia para cerrar este ciclo de preguntas tiene la palabra Génesis Novo de Globovisión Buenas tardes Presidente bastante se ha conversado sobre este contencioso electoral presentado por su persona ante la sala electoral a propósito de la lectura que tienen los dirigentes políticos de oposición incluso los dirigentes políticos internacionales pero cuál es ese llamado a la ciudadanía que permanece atenta ante este contencioso electoral y en este cronograma que se ha desarrollado qué acciones debería de tomar el ciudadano común ante este contencioso electoral mientras esta investigación que busca la certificación del resultado del pasado 28 de julio se está desarrollando y si tiene conocimiento del cronograma que se debe desarrollar para conocer las actas que el Consejo Nacional Electoral y que de los candidatos y dirigentes que sí presentaron las actas puedan ser conocidas por los venezolanos además hablaba usted de esas mil conversaciones de diálogo que se han sostenido con diferentes sectores de oposición e incluso de la sociedad que considera que ha sido necesario y que ha faltado en esos encuentros de diálogo para que sea respetado y los resultados sean positivos para los ciudadanos gracias precisamente tu última reflexión pregunta lo que amerita es mucho respeto a lo firmado nosotros le abrimos la puerta a esta oposición de derecha para que participara luego de sabotear las elecciones y luego de tratar de matarme varias veces les abrimos la puerta para que participara en las elecciones parlamentarias del 2020 y participó una parte de la oposición en el 2021 vinieron las elecciones de gobernación y alcaldía y se les abrió las puertas y participaron ya todos de hecho en la oposición hubo un resultado diferente porque en votos nacionales contados quedó segundo electoralmente el sector de la alternativa democrática los otros partidos distintos a la extrema derecha y quedaron en votos nacionales de tercer lugar los que hoy fueron representados por el candidato de la ultraderecha González Burrutia eso se va moviendo en la oposición hay una definición de caminos y en esa definición de camino nosotros le abrimos las puertas fuimos a Barbados a Qatar hablamos con sus amos los Estados Unidos pero no respetaron ni una letra del acuerdo de Barbados ni respetaron ni una letra del acuerdo de Qatar no vayas a creer que nosotros somos inocentes o tontos en el sentido de no darnos cuenta que hablar con ellos es difícil por eso digo que llevo el espíritu de Jesús en el desierto ir a hablar con el diablo sin dejarnos tentar ni engañar pero obligando al diablo a cumplir las reglas en este caso de la constitución yo le digo porque sé que hay reflexiones de sectores que lamentablemente apoyaron el candidato de la extrema derecha por presión de los gringos los gringos metieron máxima presión y chantaje a muchos de esos políticos que quieren hacer política máxima presión máxima presión yo le digo quieren hacer política quieren seguir en el curso electoral bienvenido diálogo respeten la constitución respeten a nuestro país y sigamos construyendo respuestas nacionales a los temas del desarrollo económico del progreso de la prosperidad más del 90% de Venezuela repudió repudie y rechaza los actos violentos del lunes 29 y del martes 30 más del 80% quiere máxima justicia a los criminales involucrados en la quema de escuelas universidades centros de salud y del ataque a balas a civiles a policías a guardias nacionales la gente la gente en Venezuela rechaza la violencia y quiere justicia y va a haber justicia justicia severa en Venezuela tú me dices que le pido yo a la población paz convivencia trabajo avance seguir por el sendero de la recuperación independiente y soberana de nuestra economía que le pido respeto a la constitución tolerancia al que opine diferente reencuentro familiar reencuentro entre amistades curarse del odio quien esté picado de odio eso es lo que le pido al pueblo y la última palabra la tiene Venezuela no la tiene ningún gobierno extranjero no ningún gobierno extranjero la tiene la tiene los poderes públicos de Venezuela el poder electoral y el tribunal supremo de justicia lo que aquí en este templo de la justicia se mande será aceptado y acatado por la inmensa y sorprendente mayoría de Venezuela que quiere paz la paz vendrá de la justicia y de la verdad estoy seguro absolutamente así que creo fervientemente que he hecho lo que había que hacer apelar a la constitución una vez más hace siete años un primero de mayo lo hice en la avenida Bolívar cuando convoqué constituyente tú estabas muy muchachita seguro estabas en el liceo todavía y querían llevarnos una guerra civil las guarimbas esas guarimbas tocaron el 80% del territorio los ataques criminales de ahora tocaron el 20% nada más pero fueron más criminales más asesinos más fascistas los ataques de ahora y fueron hechos con grupos criminales con antecedentes con droga casi el 90% de las personas capturadas estaban bajo los efectos de droga la droga principal que se consiguió en los exámenes de sangre es el captagom una droga que usa el imperio para sus ejércitos y sus mercenarios en las guerras en Irak Afganistán Libia tenían todo preparado así que ha sido correcto como hace siete años apelar a la constitución aquella vez apelé al poder constituyente hoy apelé al 297 artículo constitucional sala electoral un contencioso electoral correcto y justo que está en pleno desarrollo y sé que le va a dar paz a través de la justicia y la verdad a nuestro país los dejo por aquí porque me voy a saludar a mucha gente que vino aquí a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia y a continuar mi agenda de trabajo solamente le digo a toda Venezuela y al mundo lograremos que la paz prevalezca en Venezuela prevalecerá y vencerá muchas gracias buenas tardes a todos gracias escuchábamos declaraciones del presidente de la República Venezuela Nicolás Maduro Moros luego de su comparecencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que prevalecerá la justicia se consolidará la paz y se hará valer la institucionalidad del Estado venezolano también indicaba que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la publicación de las audiencias que han sido realizadas para que el pueblo venezolano las conozca finalmente calificó de escandalosa la no comparecencia del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la ausencia de pruebas ante este tribunal por quienes cantan fraude además indicó que acatará lo que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia en este juicio parte de lo que ha sido entonces las declaraciones del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros ante esta comparecencia igual a los medios de comunicación luego de responder las distintas preguntas que le han sido formuladas el día de hoy también destacaba que se va a dirigir a saludar a ese pueblo que lo acompañó desde tempranas horas de la mañana durante este viernes a lo que ha sido su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia además también destacaba elementos fundamentales referente no solamente a temas de interés nacional sino también en el ámbito internacional asimismo destacaba que convocará a los representantes de los 38 las 38 organizaciones con fines políticas que participaron en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio y que forma parte justamente de esa política permanente de diálogo de generar espacios y caminos para el entendimiento para garantizar la paz y la estabilidad de la república seguimos en esta cobertura especial desde el Tribunal Supremo de Justicia de lo que ha sido esta comparecencia del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros que ya se dirige para saludar a ese pueblo que lo ha acompañado y que lo ha esperado durante lo que ha sido esta comparecencia ante la sala electoral ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte todas � niew satisán en el la fue y el SO